Ah, tengo 20 Mira lo que encuentro, hombre Mira lo que encuentro No puede ser Vamos a repetir la historia, ¿ya? Voy a hacer como si no hubiera visto nada Ah, espera Yo, yo todo tranquilo Eh, este Este, Mix Te tengo que decir algo, yo tengo 21 Espero que todo este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios, qué dolor, amigo! No importa, ya me lo encontré Adiós, gente No, no puedo llevarme, ¿no? Lo bueno es que he aprendido, gente He aprendido demasiado Ahora ya no robo las cosas Solo los veo y digo que está hermoso y punto Antes me hubiera robado las cosas Pero he cambiado, quiero ser una persona de bien Es todo Bueno, voy a ir a mi casita Esta es la casa de... De... De cómo... De la señorita Kawai 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 De la señorita Kawai